En la noche de ayer, 19 de febrero, asistieron a misa varios activistas de diferentes organizaciones que integran la coalición central opositora y homenover a las víctimas de las avionetas de hermanos al rescate, como son Mario de la Peña, Pablo Morales, Carlos Costa y Armando Alejandro, como también en honor a Orlando Zapata Tamayo. Esto fue una iniciativa de la organización Valceros Cubanos Sin Fronteras, quien una vez más denuncia los asesinatos cometidos por el rey Vendelucá. En el estar próximo aniversario más de sus asesinatos fue el día 23 de febrero, la muerte de Orlando Zapata Tamayo y el día 24 de febrero, el derribo de las avionetas de hermanos al rescate. Esto fue en la catedral, en la iglesia de la catedral de la ciudad de Santa Clara. A la misa asistieron José Luis Asencio López, Michael Almentero Gama, Anoya Hermeta Eteres, Ramón Amaday García Ruiz y Enrique Santos Caballero, Miguel Santana Hernández, Olga Lilia González Barroso, Miguel Santana Machado, Onelia Alon Fernández, Samarín Mueves Portieles, Enrique Martínez Marín, Llanos de la Catedral de Aguilar y Cariena. Y bueno, que les habla el llano de Valido Pérez.